Música Música El candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Alcorcón, David Pérez, ha inaugurado este martes la oficina del candidato en la que los alcorconeros que lo deseen podrán informarse de las propuestas de los populares para el municipio. Música 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 Hace cuatro años, el otro le negaba todo lo de la casa. Este en economía sabe mucho. Fue el presidente de 20 años, tomó tres años para que no regalaran la empresa a los oficiales. Acompañado por Manuel Pizarro, Pérez visitó las instalaciones, ilusionado con la idea de que sean muchos los ciudadanos los que se acerquen a ellas para conocer su visión de la localidad de cara a las próximas elecciones del 22 de mayo. Música 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 Ubicada en la calle Cid número 11, la oficina del candidato permanecerá a disposición de todos los alcorconeros y se encargará de difundir el programa popular ante la inminente cita con las urnas. Música 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 seguía siempre la marcha del Partido Popular en Alcoropón desde hace 10 años y la verdad es que hoy es un placer estar aquí con vosotros, David y Carmen. Deciros primero que me alegra que inauguráis esta sede. En Alagón tenemos un refrán que dice que antes que cabras corral. Bueno, pues primero un sitio donde poder trabajar porque las ganas de trabajar y la ilusión no nos faltan a nadie. Tenéis el mejor candidato de la comunidad autónoma, el mejor candidato. Y me consta por la proximidad, esperanza y a... En su junta de gobierno con David y con todos los demás, se ha intentado dar el mensaje de que el Partido Popular se va a volcar con Alcoropón. Y ha buscado a una de las joyas y de las personas de futuro, porque aquí se hace futuro, David. Aquí se hace futuro, lo vas a hacer y vas a ser un ejemplo para todos los otros. Quiero que sepáis algo en lo que creo y en lo que digo, lo mejor del Partido Popular son los afiliados del Partido Popular. Y cuando me preguntan qué te has llevado de la política, digo, primero sigo en la política, sigo de afiliado al Partido Popular. Y lo mejor del Partido Popular es la gente del Partido Popular. La gente que muchas veces ni siquiera va en la pista, la gente que va de interventor, la gente que da la cara en todos los sitios, y la gente que con ilusión te va siguiendo en todas las campañas y que es el soporte de todos nosotros. El soporte de un partido como el Partido Popular son personas, son personas que creen en principios, personas que creen en valores, y personas que apoyan a personas como David, que dan la cara por los principios y valores en los que creemos. Uno ya está muy mayor y está dejando muchas cosas, y me encanta dar alternativa que no te hace falta, David, a personas que llegan con ilusión a coger el relevo. Lo vas a hacer muy bien. Sé que te estás dejando la piel. Me ha impresionado la cantidad de trabajo que estás haciendo, no solamente para Alcorcón, sino para el programa del Partido Popular de la Comunidad de Madrid. Allí te he visto funcionar, tienes tesón, tienes ideas, tienes ganas, tienes vida por delante, y tienes un partido que te va a apoyar más hasta el final para que Alcorcón sea un símbolo para todos. Primero para Madrid, porque Alcorcón tiene que ser un ayuntamiento del Partido Popular con mayoría absoluta otra vez. Y tienes que ser un ejemplo para España porque tenemos que generar empleo, tenemos que generar ilusión, tenemos que generar confianza, y tenemos que demostrar que donde llega el Partido Popular, con un equipo como el que va a llegar aquí a Alcorcón, al final se genera confianza, que es el elemento de futuro, la red del futuro, y se genera desde luego ilusión en la sociedad, se transmite y se dice que Alcorcón, que Madrid, que España, es algo que merece la pena y por lo que merece la pena luchar. Así que, en fin, que trabajéis muchísimo en esta sede, que deis todo lo mejor que merece la pena, y que tengáis mucha suerte, que la suerte se gana todos los días, querido David. Así que adelante y gracias a todos. ¡Alcorcón! Ha venido con nosotros también Salvador Santos Campano, presidente de CECOMA y de los autónomos, que también nos va a acompañar, así que le damos también la bienvenida. Vamos a salir a la calle Mayor. Gracias. 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 Gracias.